Qué bueno verlo, por cierto, juntos, digo, ya, a veces que saliste de la casa de los famosos, me imagino que lo extrañaste muchísimo. Sí, claro, muchísimo, muchísimo. No me vieron llorar adentro, no me vieron llorar afuera. Sí, horrible, horrible. Fue difícil, pero miren ya, estamos aquí. Total, no, creo que justamente el amor no tiene receta, tiene varios ingredientes que nunca vamos a conocer. Chance esta gran historia, les platique a alguno de ellos, pero sí, es muy difícil. Y cuando uno se siente bien, también lo tiene que agradecer. Oye, justamente en su relación, ¿tienen alguna receta que les ha funcionado para que estén bien, para que haya buena comunicación sobre todo? Pues mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que la principal, sí, y yo, si la riego, ni modo. Yo creo que la principal es justo esa, la comunicación y el ser empáticos el uno con el otro. Creo que los dos tenemos mucha responsabilidad afectiva el uno con el otro y tratamos de ser lo más conscientes de que siempre priorizamos nuestra relación. Lo más importante para nosotros es nuestra relación, ni él ni yo. Es nuestra relación estar bien, tener lo mejor siempre hablado y poder en este medio de por sí es difícil. Entonces, definitivamente el amor no tiene receta. La única receta es amarse genuinamente y aprender a amar también los defectos de las personas, siempre. Oye, ¿qué tal dices? ¿Cómo te vas con tu suegra? Increíble, soy una bella mujer, una mujer que me quiere mucho, que me da mucho amor. Pues la verdad es que nada, ¿eh? Nada. Es que toda la gente tiene un concepto bien distinto de ella y lo respeto porque a cada quien le ha tocado vivir a su manera a mi suegra, pero el concepto que tengo yo es una mujer amorosa, genuina, que me ha tratado siempre como madre. No te da consejos de Emilio, es así, Emilio es asado. No, no se meten nada, ¿eh? No se meten nada en nuestra relación, ni él, ni mi madre, ni su madre. Son muy respetuosas ambas. Creo que lo que le está funcionando también es que ustedes se dan como su tiempo, ¿no? Cada quien está en sus cosas y eso también siempre suma una relación. Creo que fuera de darnos nuestro tiempo, creo que vivimos nuestra relación. Nosotros no hemos buscado, o sea, digo, la gente puede decir, evidentemente llevamos dos meses, pero creo que también lo más importante para nosotros es vivir nuestra relación. Y por eso, tanto como yo estoy en sus proyectos, tanto como ella ahora está aquí, no en calidad de ser la figura pública, sino que por eso ven que se va para atrás y de pronto se sienta. Exacto. Es porque la realidad es que aquí el protagonista y la protagonista es la novela, es el proyecto y yo le agradezco totalmente que también venga a apoyar tanto a mi padre, tanto como al proyecto, tanto como a mí. Oigan, chicos, pero también hoy estamos aquí en un día muy especial, celebrando el 14 de febrero. Cuéntenos ustedes cómo lo van a celebrar. Pues, lo celebramos, creo que lo celebramos todo el día. Todos los días, para nosotros el 14 de febrero, la verdad. Que te regalo. Su corazón, hermana, su corazón y su amor, y con eso tengo para toda la vida. No, te voy a decir una cosa, una de las cosas más chidas que tenemos creo que es que todos los días intentamos hacer un plan para nosotros. Siempre. Entonces, hoy la realidad es que venimos acá, este es el evento del día, pero pues en la mañana nos dimos nuestras capas, fuimos a desayunar juntos, fuimos a estar juntos, tomarnos fotos, y eso para nosotros es ya nuestro espacio. Es nuestro espacio, que es lo más importante. Me imagino que ya están blindados de los haters, ¿no? De aquellos que dicen, ¿por qué tú tan pronto con él? Pues mi blindaje es como, nada más tengo que voltearle a ver a los ojos y ya. No necesito nada más. Y como compositor, por ahí, ¿alguna letra que le estés escribiendo a Leslie? No, una, muchas. O sea, ya lo sabes. Te van a morir de la emoción. Sí, están lindísimas. ¿Qué sientes? ¿Ya la viste? Yo me siento soñada, claro, sí, 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 yo me siento soñada, la verdad, estoy muy orgullosa. Me siento como pisando la luna todo el tiempo, es para mí impresionante lo que este hombre hace. Muy grande. Te amo. Te amo. Te amo. Justamente estaba platicando hace rato y te lo dije en algún momento. Pero sí o sí, que justo es la canción que representa y que está cobijando este proyecto, pues es muy melosa, güey. Y la gente, digo, la puede ir a escuchar. Yo pensé que te iba a decir, sí o sí, te casas conmigo. Es una, no, espera. Ah, espera, hermano. Es una, es una, es una, ay, sí, tú me vas a dar. Esta va a salir gratis. El tequila. El tequila, el tequila. No, el tequila va muy bien. Pero, ¿qué te iba a decir? Justo sí o sí era una balada que yo no la había encontrado un punto clave. Lo que esta mujer hermosa y yo hemos vivido, creo que nos ha llevado a los dos a un punto en donde hemos visto una faceta del amor que a nuestra corta edad nunca habíamos visto los dos y la estamos conociendo juntos. Entonces, ahora, hoy en día, cantar, cantar sí o sí, cantar esta balada que está representando una historia de amor, estoy conectando, estamos conectando también totalmente con la historia, con la canción y de verdad esperamos que el público conecte de la misma manera este lunes 19 de febrero. ¿Y si le cantas un pedacito a Leslie? Eso lo verán en algún otro lugar. ¡Férate tampoco! ¡Quieres todo! Yo te canto todos los días. ¿O creen en las relaciones de abierta? ¡No, no, no! No, está bien, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. O sea, lo respetamos, digo, pero la verdad es que no, cada quien, ¿no? Cada quien sus chicles, yo sí soy una mujer un poco celosa, la verdad. Oye, en ese aspecto no te ponías celoso, que no, porque alguien le iba a tirar el perro ahora pues es que si le tiran, obviamente le van a tirar, mira, soy un hombre que prefiero que en medio mundo le tire el pedo por lo hermosa que sea mi mujer, ¿me explico? Eso de que no quieras que nadie toque, o sea, de que nadie la observe, nadie la mire, bro, obviamente hay faltas de respeto que no se permiten, y que tampoco soy defensor de nadie, ya sabe, pero ella es, o sea, ella es una mujer... Tengo mi nivel vendrío. Pero, este, también evidentemente para mí es un honor el hecho de compartir con alguien que la voltan a ver y les gusta, y está, y de pronto impone, entonces, pues nada, para mí es eso, para otros quizás no, para otros sí, pero para mí es eso y es lo más importante. ¿Le diste consejos de cómo aguantar también allá adentro? Sí, no siguió ninguno. Hizo lo que ella quiso. No seguí ninguno, no seguí ninguno, me dio varios y me los pasé por el arco del triunfo, la verdad. Oye, mira, te voy a dar un poquito de tema, ¿cuándo te veremos en alguna producción de tu papá? Pues, hoy en día estoy compartiendo con él el hecho de que el tema de la novela, el tema principal de la novela sea sí o sí, que es la balada, estoy muy agradecido, evidentemente dándole control en redes sociales para que les vaya bien este 19 de febrero, pero, punto y aparte, estoy enfocado en la música y eso es lo que ahorita a mí me está moviendo. Muchas gracias, chicos. Independientemente, perdón, volviendo un poco a lo de la Casa de los Famosos, sabemos que ahorita es el boom del que tienen, de Telemundo, pero aquí, ¿qué pasó con el Team Infierno? O sea, se estaban diciendo que se separaron, exacto, y hay un índice y directo es tremendo ahí. En la voz no tiene receta y en el Team Infierno tampoco. No, te lo puedo decir, Leslie, tenemos un grupo en donde hablamos todos los días. Son carrilleros. Son carrilleros, son así. Están así que Sergio está hoy. Exacto, el Team Infierno es así y se caracteriza por ser así. Entonces, pues nada, disfrútenlo. Y lo que ven de ellos de peleas, de que ríanse. Yo me río cada vez que veo así, claro. Muchas gracias y todo el éxito. Gracias, éxito, bonito día. Gracias. Gracias.